Con su cara bien pintada Su ropa muy especial De ese modo ella baila Como ella no hay otro igual Y cuando empiezan los bóticos a tocar No importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Con su cara bien pintada Su ropa muy especial De ese modo que ella baila Como ella no hay otro igual Y cuando empiezan los músicos a tocar Me importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar lucha Le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar